A tope con la ciencia ficción, probablemente cuando veáis este vídeo a lo mejor ya os habéis tragado entero el problema de los tres cuerpos, que no es la peli porno que hay en el kiosco de abajo, sino realmente la adaptación en Netflix de una absoluta sensación editorial, las novelas de ciencia ficción de Zixin Liu, que han recaído en las manos no tanto de Netflix como de David Benioff y The Big Ways, que fueron los que hicieron lo propio con Juego de Tronos, que también es una labor verdaderamente complicada. Os confieso que no he leído los libros, pero quienes sí que lo han hecho me han dicho que, y me lo han dicho para mal por cierto, que han limpiado mucho de elementos complicados la narrativa de la serie. Pues os voy a decir que a mí esto me parece muy positivo, si bien no he leído los libros, el que todo se presente de una manera tan clara, sin voluntad de liar al espectador, sobre todo cuando manejas tantos niveles de realidad, tantas posibilidades y juegas con el suspense y un poquito a engañar al personal para mantenerle viciado a la serie, pues me parece bien. Es una serie que se entiende perfectamente en todos sus capítulos y son ocho y no tengo duda de que van a continuar porque está ya número uno y era una serie muy esperada, verdaderamente esperada, de esos pelotazos de Netflix que realmente marcan la dirección un poco para los próximos años. Aspecto negativo del problema de los tres cuerpos, de realización visual, no tanto de efectos visuales que, bueno, dan un poco más igual hasta tercer o cuarto capítulo que ya te empiezan a meter más traya en ese sentido. De realización la encuentro más normalita, más convencional, con menos estilo del que una historia tan ambiciosa como esta podría dar lugar, con lo cual hasta cierto punto me parece una ocasión desaprovechada para hacer algo realmente vistoso y eso que algunos de los directores incluyen figuras como Andrew Stanton, que venía de la Pixar y que ahora pues dirige un poco lo que se va encontrando. Los actores, suficiente, lo que pasa es que el planteamiento de los temas, esta especie de nuevo giro de tuerca muy moderno y muy acertado a mi juicio de lo que ya vimos en Expediente X o de lo que ya vimos en Encuentros en la tercera fase, me parece que es el gran punto a favor de esta serie porque realmente han encontrado una manera de contar eso mismo de una forma distinta y que todo parezca razonablemente nuevo. Pese a los defectos que os he contado y que realmente no tiene por qué percibirlos u opinar lo mismo todo el mundo, lo que hace la serie, el mezclar semejante batido de elementos de ciencia ficción y variadas temáticas y sobre todo además darle un toque Matrix, es decir, de las nuevas realidades en las cuales ya en realidad vivimos insertos, nunca mejor dicho, me parece realmente meritorio. La primera temporada del Problema de los Tres Cuerpos me parece una muy buena serie de Netflix que realmente inquieta, que realmente entretiene y que realmente promete más en futuras temporadas. Espero que este vídeo te prometa también alguna gana de ver los siguientes y dale like y déjame un comentario a ver qué opinas de la serie. Fundamentalmente por eso.